Y aquí vamos a entrar a una tiendita, a una tiendita aquí en medio de toda esta vegetación, de todos estos caminos tan estrechos, pero tan bonitos. Aquí vamos a entrar a una tiendita de souvenirs, a una tiendita de recuerditos. A ver, vamos a ver qué encontramos. Ahí viene mi hija, Mónica. Hace bastante viento, así que ojalá que mi voz escuche. Pero lo importante es lo que les muestro. Ahí vamos. A ver, a ver, mija, no sé si no dieran nada por grabar. Hola, Mónica. Hola, Mónica. Mira qué bonitos. Mira, Mónica. ¿Veladoras? ¿Cruzón o floreritos? Son floreritos. ¿Verdad? Flower base. Mira qué bonitos. Qué bonitos. ¿Con paralejas? Ajá. Un pulpo para. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cintia te la va a agradar. ¿Verdad? No sé. No sé qué le voy a comprar a Cintia que nos ayudó un montón. Un pulpo. Me quedó a hacer... No podía faltar la piña típica de Hawaii. ¡Muy bien! Hay un montón de cosas bien bonitas, ¿semejan? Bien bonitas. Pensé que estaba muy chiquita, pero ¿cuántas cosas bonitas en esta tienda? Aquí están las cosas de cocinas. ¡Qué bonitas! Muy bonitas. Muchas cosas bonitas para llevarse un recuerdito de acá de Maui. ¡Muy bien! ¡Qué bonitos cojines! Bien bonitos. Todo muy bonito. Mucho colorido. Muy bonitas cosas. Aquí compartiéndoles a ustedes todo lo bonito de Maui. Y nos vemos en el próximo video.